Ya son 8 las provincias que tuvieron que retroceder en el aislamiento por nuevos contagios. Localidades de las provincias de Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Mendoza, Chubut, Neuquén y Jujuy, además de 5 municipios bonaerenses, perdieron el estatus sanitario logrado y retrocedieron durante los últimos días en el proceso de desconfinamiento luego de que se multiplicaran los casos de coronavirus, según anunciaron las autoridades locales. El gobierno bonaerense dispuso este lunes que el municipio de Varadero, que se encontraba en etapa 4, pase a fase 5 y que Chivilcoy, Pinamar, Azul y Punta Indio bajen de la fase 5 a la 4 porque registraron casos esta semana. Por su parte, el gobierno de Santa Fe anunció una serie de medidas que endurecen los controles, especialmente para quienes retornen de lugares con circulación del coronavirus a la vez que busca reducir los traslados y establece sanciones para infractores. En Santa Fe hay tres localidades que han vuelto a la fase 1 del aislamiento, Ceres, en el límite con Santiago del Estero, Santa Rosa de Cachines y Carreras. También en Córdoba, ocho localidades tuvieron un retroceso a fase 1 con cuarentena estricta. Esta situación se repite en diferentes localidades de las provincias mencionadas, donde las autoridades volvieron a restringir actividades económicas y sociales a partir del aumento de contagios. En algunos casos, como Mendoza e Ineuquén, volvieron a prohibir los encuentros en domicilios particulares. El caso paradigmático es el de la provincia de Jujuy, que era una de las más audaces en el proceso de desconfinamiento y debió regresar el sábado último a la fase 1 del aislamiento en principio por siete días al registrarse nuevos casos confirmados de coronavirus.